El caso es que yo en Epila, conocer, conocer, no es que conozca a mucha gente, pero hoy es imposible reconocer a nadie. Yo creo que tú eres la hija de la carnicera. ¡No! ¡Nada que ver! ¿La hija del alcalde? ¡Sí! ¡Pues tampoco! ¡Nada! ¡Ni por asomo! ¿Ustedes son capaces de reconocerle? Sí, yo sí. Yo sí que reconozco a bastante gente. ¿Y cómo lo hace? A ver, ¿a quién? ¡Ah! Por lo justo. ¿Este quién es? Por lo gestor. ¿Por lo gestor sabes quién es? Hasta sí lo conozco, sí. Unas mascarutas que vienen del medievo. ¡Sí! ¡Del medievo venimos! ¡Aquí estamos! ¡Hemos venido a pasar los días de carnaval! A ver, pero una mascaruta, ¿cómo tiene que hablar? ¡Ay! ¡Jablon, el tiempo de abono que hace hoy! ¡Nos ha salido un día maravilloso! Pero ¿y esto se entrena? ¡No, no, no! ¡Cada uno lo hacemos por libre! ¡Sale solo! ¡Solos! ¡Hay que hacerlo así! ¡Sí, compañera! ¡Oye, qué menuda juerga tenéis aquí! ¡Aquí todos los años el carnaval es... hasta cuando estaba prohibido en la época de Carlos III! ¡No, pero...! ¡Chico o chica! ¡Chica! ¡Chica! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah, qué huele a hombre! ¿Me he echado colonia de hombre? A ver... ¡Oh! 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 ¡Estás confundida! ¡Estás parigua valiente! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí es mi saputero! ¡Bua, bua! ¡Qué patad! ¿Cómo te siguen, eh? ¡Bua, me siguen! Es que esto lo sentimos todos, eh... Es que, mira... Es que tenemos unos costaleros, pero bueno, pero bueno de verdad, eh... ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Y qué es? ¿San Mascaruto? No, San Zaputero. ¡Santo Zaputero de la misericordia desamparado por los carnavales de Epila! ¡Amén! ¡Mi rabito, mi rabito! ¡Uuuh! ¡Ahí es, ahí es, ahí es! ¡Ándale! ¡Mi rapito Nisa! ¿Y adivinas el futuro? Sí, sí. Lo adivino totalmente, eh... A mi compañero Mayayo. ¿Le va a salir novia? Mayayo, ¿cómo la quieres? ¿Rubia o morena? Me da igual. Le da igual. Rubia que morena. Lo que salga. ¡Qué guapo ese! ¡Uy! La máxima posibilidad que tiene. La máxima. Sí, además será para toda la vida, que ahora entran y salen como en el autobús. ¿No será de Epila? ¡Oh, eso ya no me lo dice, maña! A 40 kilómetros de aquí, de Zaragoza será, de Zaragoza. ¡De Zaragoza, Mayayo, de Zaragoza! Pili, ¿los comercios también participáis en la fiesta? Sí, solemos participar. Vemos que sacáis de todo, ¿eh? Bueno, de lo que se puede, de lo que tenemos. Somos una panadería y ofrecemos lo que tenemos nosotros en casa. Nos dan galletitas, magdalenas, vino dulce, de todo. Oye, así no sé qué puede ir de carnaval. Hombre, bueno, mira, en este pueblo se está de maravilla. Y los carnavales son únicos. En este pueblo no falta de nada. De nada, de nada. Y si no lo has visto, ¡traca, trá! ¡Trac, trá!